Recientemente, Barcelona ha visto enriquecido su perfil por un nuevo y emblemático hotel, el Speria Tower. Estratégicamente situado cerca del aeropuerto y del puerto, así como del centro de la ciudad, el diseño del hotel ha corrido a cargo del célebre arquitecto británico Richard en colaboración con Alonso y Balagué. Se ha convertido en la sede y la insignia de la cadena hotelera Speria. Speria se ha convertido en uno de los grupos hoteleros españoles líderes con 7.500 habitaciones en 52 hoteles de todo el mundo, en países como Venezuela, Reino Unido, Rusia o Portugal. Un restaurante de cúpula acristalada que ofrece fantásticas vistas panorámicas corona las 280 habitaciones, las 20 suites y los 5.000 metros cuadrados del centro de conferencias del Speria Tower. Un referente mundial de Speria en términos de modernidad, tecnología bioclimática y ahorro energético que ha sido posible gracias a Schneider Electric. Gracias a sus conocimientos técnicos y a sus continuas conversaciones con Speria, Schneider Electric ha diseñado una solución totalmente integrada. La instalación de medio y bajo voltaje constituye una fuente de energía fiable para todas las partes del hotel y supone una tranquilidad completa para el hotelero. El control del aire acondicionado no sólo supone la máxima comodidad para los huéspedes sino que también reduce el coste de operación para el hotel. Por ejemplo, el arranque y la velocidad de cada motor se controlan de forma precisa para reducir el consumo de energía y aumentar la vida útil del equipo. Asimismo, la solución de Schneider Electric es parte de una atmósfera exclusiva que ha creado Speria en este hotel. El innovador diseño de sus detalles enriquece la experiencia de los huéspedes y está presente desde el vestíbulo hasta las habitaciones. La solución de Schneider Electric permite al equipo hotelero dirigir toda la instalación desde un único punto de control y aumenta la satisfacción del cliente, la tranquilidad del hotelero y la eficiencia operativa. En Schneider Electric creemos que podemos aumentar la satisfacción, comodidad y tranquilidad de los clientes utilizando menos energía y reduciendo el impacto en el medio ambiente. Desarrollamos soluciones eficaces, sencillas e innovadoras para el control de las habitaciones, la gestión del edificio y el ahorro energético. Nuestros equipos para el ahorro energético ayudan al hotelero a ser más productivo y a que su negocio sea más sostenible en todo el mundo.